Y en primera instancia queremos saludar realmente el encuentro, el cuarto encuentro nacional del Movimiento de Mujeres, Clara Zetkin, realizado acá en el Teatro de Canta Claro los días 30 y 31 de agosto. Fue una jornada realmente exitosa con la participación de 125 mujeres de todo el país, de las diferentes regiones, de los diferentes estados del país, las cuales hacen vida en los movimientos sociales, en movimientos políticos, en movimientos comunitarios. Allí hubo también una participación de comités de mujeres, organizaciones de mujeres de otros sectores, tales como la Red Feminista, la Araña Feminista, que viene trabajando desde hace muchísimo tiempo. Allí también participó el Frente Bicentenario 200, otra agrupación de mujeres que viene dando la pelea en este proceso, y el Frente de Trabajadores de PDVSA. Lo debemos de señalar como conclusiones importantes la incorporación de la mujer organizada en de estos frentes, las mujeres organizadas en consejos comunales, en consejos culturales, en consejos de trabajadoras y trabajadoras, al bloque popular revolucionario. Las mujeres hicieron realmente un debate bien importante en mesas de trabajo, y esta mesa acordó entonces impulsar la organización en cada una de las regiones del bloque popular revolucionario. Otra de las conclusiones fue la promoción para la construcción de las unidades de producción familiar, y que para el Partido Comunista es de suma importancia la participación de las trabajadoras y de los trabajadores en la conformación de nuevos modelos de relaciones de producción que impulsen en pequeñas medidas, en mediana medida, la producción de alimento, de confección textil, de otras áreas de diferentes rubros, pues, del desarrollo económico en el país. Otra conclusión fue la organización de las mujeres, ¿verdad?, para combatir la política nefasta, golpista de la burguesía venezolana en cuanto a el contrabando de extracción, las políticas de la distribución cuentagotas que se viene dando por las empresas, fundamentalmente las de alimentos y de rubros de artículos de primera necesidad. Las mujeres entonces acordaron en impulsar y en conformar comités de usuarias que con la vigilancia revolucionaria podamos detectar quienes están haciendo ese bachaqueo interno en el país, qué empresas están distribuyendo los alimentos a cuenta gota, que es parte de esa política que nos hace ir de un supermercado a otro en la búsqueda de los artículos de primera necesidad. Y también dentro de las empaquetadoras de las empresas que se encargan de esa distribución de los alimentos de primera necesidad, también vemos y se ha detectado cómo hay una desviación de ese material sin ser empaquetado hacia otros destinos. De tal manera que para el Partido Comunista, pues es bien importante todos estos acuerdos. Hay uno que venimos luchando desde hace muchísimos años, que es la utilización sexista por los medios de comunicación masivo de la mujer. Nosotros hace muchísimos años estamos luchando porque realmente los medios de comunicación no utilicen la imagen de la mujer desde este punto de vista. Entonces allí se está pidiendo la reforma de la ley resorte.